Con este carnaval, con este carnaval, todo se agrupa, todo se agrupa y sin nadie que discuta. Cuando se trata de ponerse a valorar la buena mata que sembrase en carnaval, el desaparecido Luca, el que a su tierra cantó con ese buen y genial toque de bombo, el que a todos enseñó lo que es llevar el compás sobre su hombro, sobre su hombro, mi querido Luca. Mi querido Luca, hoy cada tambora suena rota porque has notado que tú no estás. Y cuando suenen los truenos del lluvioso carnaval, en cuantito lo escuchemos, cada gaditano bueno, nos diremos a la par que es el Luca con su bombo que viene a tocar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!